¡Decide abrirla por la derecha! ¡Fernández! ¡Es falta! ¡González! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Qué bien se escapó! ¡Está buscando meter el balón! ¡Advíncula! ¡La juega hacia atrás! ¡Eso pareció infracción! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Le pegó! ¡Puede ser! ¡Fenomenal el arquero! El delantero le pegó muy, pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. ¡Sobra! ¡La juega larga! ¡Ahí saque lateral! ¡González! ¡Pone bien el cuerpo! ¡Limpio sin falta! ¡Y se lleva la pelota! ¡El arquero la manda lejos! ¡No, no! Esos pases anunciados y lentos no sirven contra este rival. Duarte, la juega en largo. Ramírez. Advíncula, la tira lejos de su campo. Ramírez. Cavani. Viene con pelota dominada y la pica. Atención, linda pelota. Viene al área, puede ser. Abren la pelota con ese pase a hueco. Otra vez vende el balón. Se anticipa y la aleja del área. Y vuelve a recuperar el balón. La saca fuerte hacia arriba. La tira al hueco. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. Tremendos. Cabecea, puede ser. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! Terminó mareando la defensa rival con esa sucesión de pases. El juego vistoso nunca, pero nunca pasa de moda. Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados. Amigos del fútbol, esto está 1 a 0. Se hizo esperar, pero se pusieron en ventaja. ¿Cuidaron el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Qué contra tienen, por favor! Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. ¡La juega profunda! ¡Cuidado, que puede terminar el gol! Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba. Pizarro tuvo un timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta. Pasó muy bien. ¡Edinson Cavani! ¡González! ¡Fabra! Godoy Cruz no logra hacerse con... Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. ¡Está atento y rechaza la pelota! ¡Advíncula! ¡Allí la recibe! ¡Fabra! Se la saca de encima. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. La juega hacia adelante. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. González la tira lejos de su campo. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posición. Juega una pelota larga hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La saca fuerte allá arriba. Cavani es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Recibe el paso en el arco. Allí va con el tiro. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Fernández. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. López. Gran base a través de la defensa. Está habilitado. Se va de cara al gol. El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro al área. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Pase largo buscando a los de arriba. pizarró. Era buena la jugada pero fue mejor el corte. Muy atento. Intenta alejar el peligro de su área. Gran jugada. Cuidado que esta puede ser la última. Decide abrirla por la derecha. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol. Claro. Va con lo último que le queda. Los defensores van a jugarse la vida en esta. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Llega. Justo para rechazar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Godel Cruz frente a Boca Juniors. Andrada impulsa buscando a los de arriba. Saca el pelotazo largo. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Villa fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Ahí va el disparo. Advíncula la tira lejos de su campo. Recupera. Vuelve a tener la posesión. La juega bien hacia adelante. Salen de contragolpe. Intenta un pase al vacío. Gran pase. Advíncula. Advíncula. Briasco. Veo que están jugando más por los costados. Así es. ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien. La defensa está demasiado cerrada. Es una buena forma de abrir huecos. Le pega fuerte hacia adelante. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. López. Sigue avanzando a pesar de la marca. Salió. Y es saque lateral. Andrada. Por el bien el cuerpo limpio sin falta y se lleva la pelota. Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa. Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. gran centro. Pizarro. Se la saca de encima. A ver si la puede controlar. Gran pase por el medio. Controla la pelota. Allí va. Le da de ahí. Tremendo el uno. Se luce con esta atajada. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Rechaza el balón para salir del agua. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Abre la defensa con un pase entre líneas. López. López. Se mandó una notable corrida. Impresionante. Pero no puede patear el arco. Firme y atento para despejar. La saca fuerte hacia arriba. Se la saca de encima. Recibe en zona peligrosa. La mete. Rechaza en el centro. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Viene el centro pasado. Segundo palo. López. Muy buen control. Todavía ninguno pudo romper el cero. Abra saque de banda. Abra saque de banda. Estabilidad. Atención, que ya le pegó. Estuvieron cerquita de marcar. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Advíncula. La estira larga evitando el medio campo. Abre muy bien la defensa con este pase. El que recibe es Cavani. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado que puede de Tempilla. Gran respuesta del arquero Ramírez. Advíncula. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. La tira larga cerca del área. Traba, lucha y gana el balón. La va sacando fuerte hacia adelante. La aguantará. Cavani. Qué cerca se quedaron de la gloria. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Fabra. El pelotazo hacia adelante. López. Vuelve a ganarla. Balón largo hacia los delanteros. Saca el pelotazo. No. Así no. No llega a destino. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Pizarro. Recupera la pelota. Pizarro. La tira lejos de su campo. Manda la pelota hacia adelante. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Ferrari. La tira hacia adelante. Advíncula. Ramírez. Traba lucha y gana el balón. Y el árbitro la cobra estiro libre. va rechazando con ese pelotazo. Está habilitado. Lo toca clarito. Estiro libre. Aprovecha la posibilidad. Viene el arquero. Fenomenal. Briasco remató de manera estupenda. Por desgracia para él la respuesta del arquero fue mejor. Saca el arquero con los puños. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Ramírez. Briasco. Busca alguna cabeza. Trata de alejar el peligro con el despeje. La saca fuerte hacia arriba. Aleja el peligro por ahora. Magnífico lo que hizo. Allí va. Directo al área. Rechaza el balón para salir del abogado. Pase largo buscando a los de arriba. Se la saca de encima. Andrada. Aleja de su área. Parece que quiere tirar un centro desde ahí. González. Busca atacar por el lateral. Fernández. Y levanta la pelota. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá ojalá gritemos goles. Acómodense en el sillón y no se muevan de allí porque el segundo tiempo ya está en marcha. Seguimos sin emociones. Esperamos por los goles a ver qué pasa en este segundo tiempo. se viene el centro. Trata de alejar el peligro con el despeje. Tira un pase largo. Andrada. Ramírez. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Cavani quedó por delante del último defensor. Offside. decide abrirla por la derecha. Fernández. Es falta. González. González. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Qué bien se escapó. Está buscando meter el balón. Advíncula. La juega hacia atrás. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Le pegó. No puede ser. Fenomenal el arquero. El delantero le pegó muy pero muy bien. Aquí el mérito es todo del arquero. sobra. La juega larga. Ahí saque lateral. González. González. Duarte. La juega en largo. Ramírez. Advíncula. La tira lejos de su campo. Ramírez. Cavani. Viene con pelota dominada y la pica. Atención. Linda pelota. Viene al área. Puede ser. Abren la pelota con ese pase a hueco. Otra vez vete el balón. Se anticipa y la aleja del área. Y vuelve a recuperar el balón. La saca fuerte hacia arriba. La tira al hueco. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Tremendos. Cabecea. Puede ser. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. Sí, 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 sí. Gol, 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 gol. 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 Terminó mareando la defensa rival con esa sucesión de pases. El juego vistoso nunca, pero nunca pasa de moda. Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados. Amigos del fútbol, esto está uno a cero. Se hizo esperar pero se pusieron en ventaja. ¿Cuidarán el resultado sabiendo que no queda tanto por jugar? Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. ¿Qué contra tienen, por favor? Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. La juega profunda. Cuidado, que puede terminar en gol. Se toma la cabeza en el banco. El entrenador no lo puede creer cómo se ha salvado de esta. Creyó que de esta no zafaba. Pizarro tuvo un timing perfecto para quitar la pelota. Los habían agarrado mal parados en esta. Pasó muy bien. Edinson Cavani. González. Fabra. Godoy Cruz no logra hacerse con... Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Está atento y rechaza la pelota. Advíncula. Allí la recibe. Advincula. Se la saca de encima. Corta el avance en su campo y recupera muy bien el balón. La juega hacia adelante. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. González la tira lejos de su campo. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Juega una pelota larga hacia adelante. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. La saca fuerte hacia arriba. Cavani es un jugador prácticamente inofensivo. Siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Recibe el paso en el área. Allí va con el tiro. En línea levanta la bandera. Posición adelantada. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque. Poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Fernández. No pueden salir desde la mitad de la cancha con claridad y la terminan perdiendo. López. Gran pase a través de la defensa. Está habilitado. Se va de cara al gol. El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Abre la defensa con un pase entre líneas. Centro al área. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Pase largo buscando a los de arriba. Pizarro. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. Intenta alejar el peligro de su área. Era en jugada. Cuidado que esta puede ser la última. Decide abrirla por la derecha. Gran maniobra. La tiene pegada. Me hace vivir el fútbol. Claro. Va con lo último que le queda. Los defensores van a jugarse la vida en esta. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Llega justo para rechazar. Señoras, señores. Amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal. Cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras, una fiesta de color y fútbol nos espera. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Godoy Cruz frente a Boca Juniors, la impulsa buscando a los de arriba, saca el pelotazo largo. ¡Bien! 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 Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Ahí va el disparo! Advíncula. La tira lejos de su campo. Recupera. Vuelve a tener la posesión. ¡Gran pase! Por limpio sin falta y se lleva la pelota. ¿Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa? Mucho sacrificio este muchacho. Qué importante es ese despliegue en todo el campo de juego. Es un jugador fantástico. Una amenaza constante en el área rival. Y al mismo tiempo un colaborador incansable en defensa. ¡Gran centro! ¡Pizarro! Se la saca de encima. A ver si la puede controlar. ¡Gran pase por el medio! ¡Controla la pelota! ¡Allí va! ¡Le da de ahí! Ese remate que iba muy bien colocado. Rechaza el balón para salir del abogó. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Abre la defensa con un paso entre líneas. ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! López se mandó una notable corrida. ¡Impresionante! Pero no puede patear el arco. ¡Firme y atento para despejar! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Recibe en zona peligrosa! ¡La mete! ¡Rechaza en el centro! ¡López! ¡Muy buen control! ¡Todavía ninguno pudo romper el cero! ¡Ahora saque de banda! ¡Estábil! ¡Atención que ya le pegó! ¡Estuvieron cerquita de marcar! Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡El que recibe es Cavani! ¡Es un pase que rompe la defensa! ¡Cuidado que puede terpilla! ¡Gran respuesta del arquero Ramírez! ¡Advíncula! ¡Fue bueno el intento de meterse al área! ¡Pero se la cortaron justito! ¡La tira larga cerca del área! ¡Traba, lucha y gana el balón! ¡La va sacando fuerte hacia adelante! ¡La aguantará! ¡Cavani! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! ¡Por poco estamos hablando de un terrible golazo! ¡Faura! ¡El pelotazo hacia adelante! ¡López! ¡Vuelve a ganarla! ¡Balón largo hacia los delanteros! ¡Saca el pelotazo! ¡No! ¡Así no! ¡No llega a destino! ¡Busca al delantero! ¡A ver si lo encuentra! ¡Pizarro! ¡Recupera la pelota! ¡Pizarro! ¡La tira lejos de su campo! ¡Manda la pelota hacia adelante! ¡Intercepta justo ese balón! ¡Y corta un buen avance del equipo rival! ¡Ferrari! ¡La tira hacia adelante! ¡Advíncula! ¡Ramírez! ¡Trabas lucha y gana el balón! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Estiro libre! ¡Va rechazando con ese pelotazo! ¡Está habilitado! ¡Lo toca clarito! ¡Estiro libre! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Bien el arquero! ¡Fenomenal! Priasco remató de manera estupenda. Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor. ¡Saca el arquero con los puños! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Ramírez! Priasco busca alguna cabeza. Trata de alejar el peligro con el despeje. La saca fuerte hacia arriba. ¡Aleja el peligro por ahora! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Allí va! ¡Directo al área! ¡Rechaza el balón para salir del ahogo! ¡Pase largo buscando a los de arriba! ¡Se la saca de encima! ¡Andrada! ¡La aleja de su área! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Parece que quiere tirar un centro desde ahí! ¡González! ¡Busca atacar por el lateral! ¡Fernández! ¡Y levanta la pelota! ¡Amigos del fútbol! ¡Se ha terminado la primera parte! ¡Nos vamos al descanso! ¡Con un 0 a 0! ¡El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro! ¡Mucha paridad entre ambos equipos! ¡Cero a cero! ¡Esperemos que lleguen las emociones! ¡Y ojalá! ¡Ojalá gritemos goles! ¡Acomódense en el sillón! ¡Y no se muevan de allí! ¡Porque el segundo tiempo ya está en marcha! ¡Seguimos sin emociones! ¡Esperamos por los goles! ¡A ver qué pasa en este segundo tiempo! ¡Se viene el centro! ¡Trata de alejar el peligro con el despeje! ¡Tira un pase largo! ¡Andrada! ¡Ramírez! ¡No tiene suerte con ese pase en profundidad! El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. ¡Un error de cálculo! Cavani quedó por delante del último defensor. ¡Offside! ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Aplández! González Ahí va Abre el juego hacia la derecha Qué bien se escapó Está buscando meter el balón Advíncula La juega hacia atrás Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Le pegó, puede ser Fenomenal el arquero El delantero le pegó muy Pero muy bien Aquí el mérito es todo del arquero Sabra La juega larga Ahí saque lateral González Pone bien el cuerpo Limpio, sin falta Y se lleva la pelota El arquero la manda lejos No, no Esos pases anunciados y lentos No sirven contra este rival Duarte La juega en largo Ramírez Advíncula La tira lejos de su campo Ramírez Cavani Viene con pelota Dominada y la pica Atención Linda pelota Viene al área Puede ser Abren la pelota Con ese pase al hueco Otra vez vete el balón Se anticipa Y la aleja del área Y vuelve a recuperar el balón La saca fuerte hacia arriba La tira al hueco Cuidado Esta puede ser muy buena Tremendos Cabecea puede ser Sí, 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 sí Gol, 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 gol Sí, 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 sí Gol, 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 gol 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 Terminó mareando la defensa rival Con esa sucesión de pases El juego vistoso nunca Pero nunca pasa de moda Fue, es y será La forma más efectiva De conseguir buenos resultados Amigos del fútbol Esto está 1 a 0 Se hizo esperar Pero se pusieron en ventaja ¿Cuidarán el resultado? Sabiendo que No queda tanto por jugar Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota ¿Qué contra tienen, por favor? Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos La juega profunda Cuidado Que puede terminar el gol Se toma la cabeza En el banco El entrenador No lo puede creer Cómo se ha salvado de esta Creyó que de esta No zafaba, eh Pizarro Tuvo un timing perfecto Para quitar la pelota Los habían agarrado Mal parados en esta Pasó muy bien Edinson Cavani González Fabra Godoy Cruz No logra hacerse con... Para el árbitro es falta Y tiene un tiro libre A su favor Está atento y rechaza la pelota Advíncula Advíncula Allí la recibe Se la saca de encima Corta el avance Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón La juega hacia adelante ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción González La tira lejos de su campo Están mostrando mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas instancias Del encuentro Deberían enfocarse más En mantener la posesión Juega una pelota Larga hacia adelante Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La saca fuerte Allá arriba Cavani Es un jugador prácticamente inofensivo Siempre y cuando lo mantengas De espaldas al arco Estuvo muy sólida La defensa Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Recibe el pase En el área Allí va con el tiro En línea Levanta la bandera Posición adelantada Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar gente En ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Fernández No pueden salir Desde la mitad De la cancha Con claridad Y la terminan Perdiendo López Gran pase A través de la defensa Está habilitado Se va de cara Al gol El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Abre la defensa Con un pase entre líneas Centro al área Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro Que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Pase largo Buscando a los de arriba Pizarro Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Intenta alejar El peligro De su área Gran jugada Cuidado Que esta puede ser La última Decide abrirla Por la derecha Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir El fútbol Claro Va con lo último Que le queda Los defensores Van a jugarse La vida en esta Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Llega Justo para rechazar Señoras Señores Amigos del fútbol El árbitro Marca el final Del partido Esta historia Se ha terminado Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Muy buenas noches Para todos Amigos del fútbol Le damos una cálida recepción A esta transmisión Es una noche Con un clima ideal Cielo despejado Y una temperatura agradable Las condiciones perfectas Para jugar al fútbol Lógicamente Eso también ayudó A que viniera Muchísimo público Al estadio Que está casi colmado Para vivir Sentir Y disfrutar Este apasionante Encuentro Uno de los estadios Más reconocibles Del fútbol Por estas tierras Una fiesta De color Y fútbol Nos espera A los que recién Se suman A la transmisión Ya estamos viviendo Sintiendo Y disfrutando Este encuentro Godoy Cruz Frente a Boca Juniors Andrada La impulsa Buscándolos de arriba Saca el pelotazo largo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Villa Fue un poquito fuerte Atrabar esa pelota Es infracción Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Ahí va el disparo Advíncula La tira lejos De su campo Recupera Vuelve a tener La posesión La juega bien Hacia adelante Salen de contragolpe Intenta un pase Al vacío Gran pase Advíncula Advíncula Briasco Veo que están jugando más por los costados Así es ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien La defensa está demasiado cerrada Es una buena forma de abrir huecos Le pega fuerte hacia adelante Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta López Sigue avanzando A pesar de la marca Salió Y es saque lateral Andrada Por bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Con qué velocidad Bajó a dar una mano En defensa Mucho sacrificio Este muchacho Qué importante Es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa Gran centro Pizarro Se la saca de encima A ver si la puede controlar Gran pase por el medio Controla la pelota Allí va Le da de ahí Tremendo el uno Se luce con esta tajada Impresionante lo del arquero Enormes reflejos Para reaccionar Ante ese remate Que iba Muy bien colocado Rechaza el balón Rechaza el balón Para salir del ahogo Asegura hacia atrás Y vuelve a empezar Abre la defensa Con un paso entre líneas López López Se mandó una notable corrida Impresionante Pero no puede Patear el arco Firme y atento Para despejar La saca fuerte Hacia arriba Se la saca de encima Reciben Zona peligrosa La mete Rechaza en el centro Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Viene el centro Pasado Segundo palo López Muy buen control Todavía ninguno Pudo romper el cero Ahora saque de banda Atención que ya le pegó Estuvieron cerquita De marcar Al final fue un buen remate Si convertía Estaríamos hablando De un golazo Advíncula La tira larga Emitando el medio campo Abre muy bien La defensa Con este pase El que recibe Es Cavani Es un pase Que rompe la defensa Cuidado Que puede Tepilla Gran respuesta Del arquero Ramírez Advíncula Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito La tira larga Cerca del área Traba Lucha Y gana El balón La va sacando fuerte Hacia adelante La aguantará Cavani Que cerca Se quedaron De la gloria Por poco Estábamos hablando De un terrible golazo Sobra El pelotazo Hacia adelante López Vuelve a ganarla Balón largo Hacia los delanteros Saca el pelotazo No Así no No llega a destino Busca al delantero A ver si lo encuentra Pizarro Recupera la pelota Pizarro La tira lejos De su campo Manda la pelota Hacia adelante Intercepta Juto ese balón Y corta Un buen avance Del equipo rival Ferrari La tira hacia adelante Advíncula Ramírez Traba Lucha Y gana El balón Y el árbitro La cobra Estilo libre Va rechazando Con ese pelotazo Está habilitado Lo toca Clarito Estilo libre Aprovecha la posibilidad Bien el arquero Es fenomenal Briasco Remató De manera Estupenda Por desgracia Para él La respuesta Del arquero Fue mejor Saca Saca Arquero Con los puños La abre Al sector izquierdo Buen pase Ramírez Briasco Busca alguna cabeza Trata de alejar El peligro Con el despeje La saca fuerte Hacia arriba Aleja el peligro Por ahora Magnífico lo que hizo Allí va Directo al área Rechaza el balón Rechaza el balón Para salir del ahogo Pase largo Buscando a los de arriba Se la saca de encima Andrada La aleja de su área Parece que quiere tirar un centro Desde ahí González Busca atacar Por el lateral Fernández Y levanta la pelota Amigos del fútbol Se ha terminado La primera parte Nos vamos al descanso Godoy Cruz No pudo abrir el marcador Y se va al descanso Con un 0 a 0 El resultado Es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad Entre ambos equipos 0 a 0 Esperemos que lleguen Las emociones Y ojalá Ojalá Gritemos goles Acomodense En el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Seguimos sin emociones Esperamos por los goles A ver que pasa En este segundo tiempo Se viene el centro Trata de alejar el peligro Con el despeje Tira un pase largo Andrada Ramírez No tiene suerte Con ese pase en profundidad El pase era malo Y no llega a destino Y se la termina Regalando al contrario Un error de cálculo Cavani Quedó por delante Del último defensor Offside Decide abrirla Por la derecha Fernández Es falta Es falta González Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Qué bien se escapó Está buscando Meter el balón Advíncula La juega Hacia atrás Eso pareció Infracción Y el árbitro La cobra Le pegó Puede ser Fenomenal El arquero El delantero Le pegó Muy Pero muy bien Aquí el mérito Es todo Del arquero Sobra La juega larga Ahí saque Lateral González Pone bien el cuerpo Limpio Sin falta Y se lleva La pelota El arquero Lo manda lejos No, no Esos pases Anunciados Y lentos No sirven Contra este rival Duarte La juega en largo Ramírez Advíncula La tira lejos De su campo Ramírez Cavani Viene con pelota Dominada Y la pica Atención Linda pelota Bien al área Puede ser Abren la pelota Con ese pase Al hueco Otra vez Vete el balón Se anticipa Y la aleja Del área Y vuelve A recuperar El balón La saca fuerte Hacia arriba La tira al hueco Cuidado Esta puede ser Muy buena Tremendos Cabecea Puede ser Si, si, si Gol, gol, gol Gol, gol 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 Terminó mareando La defensa rival Con esa sucesión De pases El juego Vistoso Nunca Pero nunca Pasa de moda Fue Es Y será La forma más efectiva De conseguir Buenos resultados Amigos del fútbol Esto está Uno a cero Se hizo esperar Pero se pusieron En ventaja ¿Cuidaron el resultado? Sabiendo que No queda tanto Por jugar Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota ¿Qué contra tienen? Por favor Y siguen chocando Contra el paredón Así va a ser difícil Muchachos La juega profunda Cuidado Que puede terminar El gol Se toma la cabeza En el banco El entrenador No lo puede creer Como se ha salvado De esta Creyó que de esta No zafaba Pizarro Tuvo un timing Perfecto Para quitar la pelota Los habían agarrado Mal parados En esta Pasó muy bien Edinson Cavani González Fabra Godoy Cruz No logra hacerse Con la Para el árbitro Es falta Y tiene un tiro Libre a su favor Está atento Y rechaza la pelota Advíncula Allí la recibe Se la saca De encima Corta el avance En su campo Y recupera Y recupera Muy bien El balón La juega Hacia adelante ¡Apa! Justito Se iba para el gol Gran intercepción González La tira lejos De su campo Están mostrando Mucho coraje En buscar otro gol Para ampliar la ventaja Pero en estas Instancias del encuentro Deberían enfocarse Más En mantener La posesión Juega Una pelota Larga Hacia adelante Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar La saca fuerte Allí arriba Cavani Es un jugador Prácticamente inofensivo Siempre y cuando Lo mantengas De espaldas al arco Estuvo muy sólida La defensa Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Recibe el paso En el área Allí va Con el tiro En línea Levanta la bandera Posición adelantada Ya no tiene sentido Mantener una estrategia Conservadora Hay que sumar Gente en ataque Poner la pelota En el área Como sea Y buscar el empate Fernández No pueden salir Desde la mitad De la cancha Con claridad Y la terminan Perdiendo López Gran pase A través de la defensa Está habilitado Se va de cara al gol El resultado No está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir Atacando con intensidad En estos últimos minutos La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Abre la defensa Con un pase entre líneas Centro al área Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota En el área Como sea Está claro Que todavía Tienen posibilidad De llegar al empate Pase largo Buscando a los de arriba Pizarro Era buena la jugada Pero fue mejor El corte Muy atento Intenta alejar El peta Puede ser la última Decide abrirla Por la derecha Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir El fútbol Claro Va con lo último Que le queda Los defensores Van a jugarse La vida en esta Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Llega Justo para rechazar Señoras Señores Amigos del fútbol El árbitro Marca el final Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Muy buenas noches Para todos Amigos del fútbol Le damos una cálida recepción A esta transmisión Es una noche Con un clima ideal Cielo despejado Y una temperatura agradable Las condiciones perfectas Para jugar al fútbol Lógicamente Eso también ayudó A que viniera muchísimo público Al estadio Que está casi colmado Para vivir Sentir Y disfrutar Este apasionante encuentro Uno de los estadios Más reconocibles Del fútbol Por estas tierras Una fiesta de color Y fútbol Nos espera A los que recién Se suman a la transmisión Ya estamos viviendo Sintiendo Y disfrutando Este encuentro Godoy Cruz Frente a Boca Juniors Andrada La impulsa Buscando a los de arriba Saca el pelotazo largo Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Villa Un poquito fuerte Atarmar esa pelota Es infracción Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Ahí va el disparo Advíncula La tira lejos De su campo Recupera Vuelve a tener La posesión La juega bien Hacia adelante Salen de contragolpe Intenta un pase Al vacío Gran pase Advíncula Advíncula Triasco Veo que están jugando más por los costados Así es ¿Sabés que coincido contigo? Y hacen bien La defensa está demasiado cerrada Es una buena forma de abrir huecos Le pega fuerte hacia adelante Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta López Sigue avanzando A pesar de la marca Salió Y es saque lateral Andrada Por bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Con qué velocidad Bajó a dar una mano En defensa Mucho sacrificio Este muchacho Qué importante Es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Gran centro Pizarro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!